Ella lo vio salir de allí Lo que a hacerlos le siguió Tras apuntar la dirección Resistiéndose a llorar ¿Cómo pudiste hacerme soñar? Yo que te hubiese querido hasta el fin Sé que te ha de mentirar La calle desierta, la noche ideal Con coches y luces no pude esquivar Con coche de adentro y todo termina entre ellos de repente Ella no fue su dignidad Nunca daría marcha atrás Con él no pasa loco más ¿Cómo pudiste hacerme soñar? Yo que te hubiese querido hasta el fin Sé que te arrepentirás La calle desierta, la noche ideal Con coches y luces no pude esquivar Con coche de adentro y todo termina entre ellos de repente No, me arrepiento Volvería a hacerlos solo, 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 no No, me arrepiento Volvería a hacerlos solo, 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 no Con coche de adentro y todo termina entre ellos de repente ¿Cómo pudiste hacerme soñar? Yo que te hubiese querido hasta el fin Sé que te arrepentirás La calle desierta, la noche ideal Con coche sin luces no pude esquivar Con coche de adentro y todo termina entre ellos de repente No, me arrepiento Volvería a hacerlos solo, solo, no No, me arrepiento, volverías de los solos celos. No, me arrepiento, volverías de los solos celos. No, me arrepiento, volverías de los solos celos. No, me arrepiento. No, me arrepiento. No, me arrepiento. No, me arrepiento. No, me arrepiento.